El Salvador Presidente Bukele, tú estás muy bueno El Salvador es muy seguridad Creo que es un lugar que mis amigos deben venir aquí Y sí, es muy bueno Las personas son muy amables Sí, me siento mucho más seguro Hace 15 años que vine y ahora ha cambiado Pero, excuse my Spanglish Pero me siento bien safe Much más seguro que hace 15, 10, 15 años Nos gustó bastante Yo vengo de Simi Valley California Y mi esposo es mexicano Y le encanta, ama a El Salvador Él también ha venido Pues a cada esquina Miramos a los hombres La policía Y, you know Nos sentimos mucho más seguros Ajá Porque la otra vez que venimos Era scary La gente con las máscaras Y, oh man Nos dio miedo Hace 15 años Ajá The Gangsters ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Estaba scary Estaba muy scary Cuando venimos Ok La primera vez Es lo máximo Aquí la seguridad Al 100% Nada de miedo Los turistas andan por donde quieren Y pues Estamos libres No, pues lo felicitamos Todos los salvadoreños Por lo que ha hecho Pues nunca Nunca se había dado una situación así En nuestro país Vivíamos al margen Me llamo Ruth Mangandi De North Hollywood Venimos de California Oh no, excelente Por eso cada rato vengo ahora Y ahora traje a mi hija Desde hace años que no venía Con mi cuñado Que nos anda en todos lados Los mejores lugares de El Salvador Aunque ahora cada esquinita Está bien chévere Se siente uno muy seguro Muy seguro En cada esquina Hay alguien que está ahí Alerta por cualquier cosa Aunque ahora se ven las calles Bien, bien, este Cuidadas, ¿verdad? Safe Muy seguro Mi nombre es Amber Aguilar Es bien lindo Bien bonito Es la primera vez Que estamos visitando Como familia Nos hemos sentido Muy seguros Caminando por la noche Manejando Todo Nos parece muy lindo aquí Muy bonito La playa aquí Primera vez Conociendo esta playa El Tunco Estamos visitando Mi abuela Que es de El Salvador ¿De qué parte? Departamento de Morazán Entonces estamos visitando Todas partes del país Todo muy seguro Estamos muy felices Antes teníamos como un poco de preocupación visitar Antes Pero de todo lo que nos hayan platicado mis familiares de aquí Que ahorita es buen tiempo para visitar Muy seguro Y bueno Estamos aquí Y si es verdad Todo está bien seguro Y está muy lindo Muy suave aquí Traemos los niños A visitar Enseñar a la niña A surfear un poquito Aquí en la playa Hemos divertido demasiado No pues todo muy bien Este Estamos andando Llegamos en San Salvador Y aquí Fuimos a ver al lago de Cotepec Y este No pues todo bien lindo No pues este La realidad He estado muy seguro con nuestra familia aquí A visitar a la familia de mi esposa Nos hemos Es muy lindo Sí De momento bueno De hecho desde antes de las vacaciones Se percibía ya el cambio de seguridad ¿Verdad? Y creo que eso pues ha beneficiado en todos los aspectos Y ahora pues hay que aprovechar el descanso que se tiene Para venir a disfrutar de la playa Bastante bueno Bastante bueno Y lo bueno es que también ya se ve la afluencia de los primeros veranientes ¿Verdad? Que recién inicia la vacación Y ya se tiene la afluencia que se esperaba Ahorita solo vi en la carretera Hay que varias Para ir a presencia policial Hay retenes sobre todo Y aquí bueno tenemos el guardavidas también en esa playa ¿Verdad? Que creo que eso es muy importante Sobre todo ahora que hay muchas personas Pues sí es Yo pienso que es una nueva cultura que se está fomentando en el país ¿Verdad? Darle ese nuevo concepto ¿Verdad? Y uno de los pilares importantísimo Fue... Es la seguridad ¿Verdad? Eso ha permitido que muchas cosas se reactiven De hecho Nosotros estamos aquí en un... En un... En el Club Tecleño Y está full Está llenísimo Entonces ¿Qué significa eso? Que la gente no se quede en casa Sino que sale Pensando pues de que todo va a estar seguro ¿Ya tiene confianza la gente? Por supuesto Eso es innegable El que diga que no es seguro Pues será un caso muy aislado realmente Sí, eso es importantísimo porque Además del pensamiento Eso viene a reforzar cuando uno lo ve ¿Verdad? En vivo ¿Verdad? Tanto los... Los policías en la carretera Como los guardavidas en la playa Distribución Adonado Después los policías de México Y también está totalmente Lauzando Acá se llama La carretera La carretera La carretera La carretera Son ricas Son ricas Son ricas Son ricas Son ricas Son ricas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!